¡Halo! Os traigo un nuevo videito de contenido personalizado y esta vez se trata de decoración de K-Pop. Esta bella va a ser la sim que me ayude en el vídeo de hoy. A esta sim la tenéis para descargar, os la dejaré por ahí o en la descripción, ¿vale? Por si os gusta, tiene unos vestidos así muy kawaii, muy monos. La hice en uno de los vídeos de 30 días en el cast, que os lo recomiendo mucho porque tengo a todos los sims para descargar, a todos los que hice. Vamos a empezar ya, ¿vale? Que me lío y luego se me queda el vídeo hiperlaro y encima es que traigo muchos CC de esto, ¿vale? Porque encontré muchas cosas. Tengo 18 packs aquí apuntados, ¿vale? Me voy a colocar aquí, ¿vale? Porque traigo dos habitaciones. Vamos a escribir cardofe barra baja K-Pop bedroom. Coño, qué escrito, bedropo. Esto es la hostia, a mí me encantó. Mirad la cama, qué chula. Tenemos también una silla de escritorio. Voy a poner la cama un poquito más para acá. Todo esto se puede poner a juego, ¿vale? Sé que ahora mismo da toque, pero no os preocupéis que ahora lo ponemos bien, lo ponemos bonito. Tenemos aquí unos pósters hiper geniales. Estas tacitas las voy a poner por aquí. Ahora vamos a ver todo grande, ¿vale? Primero estoy colocando las cosas. Los BTS, ala, ahí. Este de esto lo vamos a poner aquí. Esto es una colcha, ¿vale? Pero yo no la usaría porque se tapa el dibujín ese. Lo pongo ahí para que lo veáis. Tengo esta alfombrita, este coso de pared y esto es una lamparita. Vamos a empezar, ¿vale? Os voy a enseñar primeramente la funda esta para quitarlo lo primero. Vale, tenemos estos colores, ¿vale? Que me encanta la muñequita esta. Igual estaría bien colocárselo a otra cama que tenga esta altura y ponerle esto, que sería muy chuli, ¿eh? Vale, pues voy a quitar la funda y vamos a ver los colores de la cama. Es que mira que chulo, ¿eh? Está muy guay. Jimmy, me encanta. Está guapísima la cama. Y tenemos también la alfombrita, que es la misma pero en diferentes colores. Está muy guay, me encanta. Luego tenemos estos pósters. Vienen así como no solamente BTS, también vienen otros grupos. Está genial. Se ve súper bien. No tiene swatches. La de esta sí. Esto sí lo puedes poner todo a juego. Me gusta en rosa, tío. Se ve muy chulo en rosa, ¿eh? Esto también lo puedes poner a juego. Qué guay, me encanta. Esto imagino... Ah, pues mira, sí. Me gusta así en rojito. Vale, esto también se puede cambiar. Ah, mira. Este va... Ese es el que va a juego. Qué chulo. Bueno, pero también podéis unir diferentes colores y que se vea así guay. Este, venga, lo voy a poner en azul para jugar el rosa y el azul. Me encanta. La sillita también tiene diseños que... Me encanta eso, ¿vale? Mirad qué chulo. Qué bonita se ve, ¿eh? Hasta las ruedas se cambian y todo. Mira. Qué chulo. Me gusta así en moradito. Luego mirad las tazas. A ver, voy a salir del modo construir. Mirad las tazas. Qué monas, tío. Ahí tiene más diseños. Mirad qué bonitas las tazas ahí. Míralo, qué mono. Me encantan esas tazas. Están súper bien hechas. Luego tenemos ahí unas revistas que estas no tienen... No tienen cambio de color ni nada. Está muy guay el detalle. Luego tenemos lo que es el de escritorio, que sí le podéis cambiar de color. Y está genial. Vamos a seguir jugando con el rosa. Y luego la lucecita esta. Esta sí cambia también. Esta vamos a dejarla en azul. Ahora me da toque. Espérate. Vamos a dejarlo en azul y eso en rosa. Ahí. La juego. Y esto viene todo de una pieza. ¿Ves que la manía de colocar esto? ¿Esto qué es? Es que viene en todos los packs que os traigo de grupos de K-pop. Es muy bonita esta estantería. Puedes colocar más cosas, vaya, que no solamente... Sabes que todo esto podéis ocuparlo de cosas. Venga, en rosita. Ay, qué chula. ¿Ves? Me encanta la habitación esta. Queda monísima. Os voy a enseñar ahora un papel de pared. Chulísimo. O sea, vais a flipar. A mí me encantó. Tenemos estos colorcitos de aquí. Mirad lo que es chulo. Me encanta cómo está hecho, de verdad. Son unos colores súper dulces. Este es rosa entero. Luego tenemos esta cosa, esta movida de aquí. Que va todo en conjunto, ¿vale? Mirad lo que es chulo. Va así como... Se va siguiendo, ¿vale? Va por ese orden. Sí, luego le sigue este de aquí. Luego seguimos con esto. Me encanta. Mira qué chulo que queda. Mira qué chulo esto. El corazón coreano, adoro. Estas canciones de BTS. Not today's. Pues no sé si son canciones random de diferentes grupos. Seguimos con este. Qué bonitos los colores, de verdad. Es que me tiene enamorada. Este más simple. Tenemos este de aquí, corazón coreano, pero en rosa. Este no me gusta mucho. Es como así, no sé, multicolor. Ah, mirad las letras coreanas estas. Me encantan. Mirad lo que es chulo, ¿eh? Los corazoncitos. Luego tenemos este de aquí, que es como, no sé, como un mármol o algo así. No sé, es precioso. Luego tenemos esto, tipo helado. O sea, esto queda guapísimo. Mirad. Qué chulo. Luego tenemos esto, que es una movida, ¿vale? Porque esto lo voy a poner aquí. Luego le sigue este. Va así en sucesión. Termina así. Voy a quitar un momento la cosa esta. ¿Veis? Qué chulo queda. Queda guapísimo si lo pones aquí. ¿Sabes? Así que, no sé, como un mural. ¿Sabes? Que tenga este tamaño. Guau. Queda genial esto. Vamos a seguir con... Aquí. Mirad qué chuli. Me encanta. Seguimos con estas rayas. Me gusta muchísimo, de verdad, este. Ay, mira. Love yourself. Luego tenemos este, que es precioso también. En negro. Y el último sería este de aquí. Qué bonito, mirad. Son como diamantitos. Está muy chulo. Me encantan todos estos papeles. Todos esos diseños, adoro. Ahora, para la siguiente vamos a escribir. It's a capo. Ya que tenemos la camita. Me encanta que tiene como orejitas de gato. Tenemos aquí una silla de escritorio. Tenemos aquí el escritorio. La mesita de noche. Que pone... Live Love K-pop. Tenemos esta cosa de aquí. Esto también. Blackpink. Me encanta. Ay, mira. Va cambiando esto. Qué chulo. Un calendario. Tenemos aquí unos discos. Lo voy a poner aquí. Luego tenemos este cosito. Aquí lo voy a poner. Unas revistas. Una mochila. Qué chuli. Luego tenemos estas alfombras, que están muy guays. Me encanta. Luego tenemos esto, que son unos cuadritos. A ver, los vamos a colocar por aquí. Este cartel, que es tremendamente enorme. Bueno, vamos a colocarlo aquí. Estas luces de neón. Ahí mismo. Y estas fotitos. Lo voy a poner aquí, para enseñarlo. Algunas cosas no tienen swatches, ¿vale? Este, como hemos visto antes, sí tiene swatches. De las Blackpink, el corazón coreano. Otro poste de las Blackpink. Está muy guay. Mantén la calma y escucha K-pop. Me encanta. El de este no tiene swatches. Esto tampoco. Esto tampoco. Ay, mira, las revistas sí. Tenemos ahí las revistas de los BTS. Está guay. Y luego el calendario este me encanta. Mira, es que es chulo. Ay, mira qué guapas. Me encanta. Está súper bien. Súper bien hecho. Amo a estos creadores que hacen las cosas tan bien. Mira, de 2021. Ya está un poco pasado, pero bueno. Tenemos también este que no tiene swatches. Tampoco. Esto tampoco. Tampoco. Y vale. Y ya está. Me encantan estas habitaciones. Todo a juego. Vamos a ver. Una fantasía absoluta, vaya. En el pack 4 es esto lo que entra, ¿vale? Son álbumes. Mirad que chul. Son como de... Que pone Origin. No conozco a este grupo. Lo tenemos estos de aquí. Me gustan muchísimo. Lo tenemos este. Son versiones así como tumbados de pie. Estén diferentes colores. Ahora traigo una cosa hiper cute, ¿vale? Hiper monosa. Vamos a escribir Sinamoro. Y tengo estas cosas de aquí. Mirad que mono. Es súper kawaii. Me encanta. Trae esto también. Esto lo traje en el video anterior. Esto lo vamos a colocar... No sé. Lo voy a poner por aquí. Tenemos aquí un móvil. Este móvil también es funcional, ¿vale? O sea, el SIM... Cuando use el móvil, el teléfono, se va a ver que usa ese móvil, ¿vale? Planea acontecimiento social mismamente. Sácalo, bella. ¿Veis qué chulo el teléfono este? A ver, que si no queréis funcionar, sacáis el archivo y ya está, ¿vale? Mirad qué chulo el móvil. Me encanta. Es súper bonito. Pues es el mismo de aquí. Es hiper kawaii. Mirad lo que chulo. Me muero. Yo quiero sacar casa. El peluchito este sí tiene... Sí se le puede cambiar la carita. Mirad lo que mono. Y esto... Ah, mira. Esto sí. Se le puede poner la base en rosa. Vale, voy a quitar todo esto de aquí porque voy a necesitar la superficie. Vamos a poner CM EXO. Mirad todo lo que trae de merchandising de EXO. Todos los discos. O casi todos, no sé. Cuadros. Cositas para decorar. O sea, no me quiero tirar 400 horas enseñándolo todo, ¿vale? Esto me encanta. Me voy a poner más grande. Mirad qué guay ahí el grupo entero posando. Miradlo ahí. Aquí en blanco y negro. Qué chulo. Me encanta. Mirad qué majetes. Luego tenemos este coso raro que viene con las caras de todos los integrantes. Luego tenemos el recortable este que me hace mucha gracia, ¿vale? Voy a ponerlo ahí en tamaño real porque en la sim se monte fantasías. Se ve muy guay, ¿eh? Se ve un poquito así como pixelado. No sé, como un recorte extraño pero también es porque lo he puesto así muy grande. Mirad los discos. Tenemos aquí posters que están súper bien también. Qué chulo. Se ve súper bien, tío. Buenísimo. Tenemos aquí más, o sea, de posters hay una barbaridad. Luego tenemos este show show que también tiene swatches. Se puede cambiar, no solamente que ponga chocho, también puedes poner todas esas decoraciones. Poster, poster, álbum, álbum. 3.000 millones de álbumes, ¿vale? Aquí tenemos peluchines. Son las caras de todos. Mirad. Qué bonito, súper majo. Ah, mira, con gorritas. Miradlo, qué mono. Esto queda increíble, vaya, que lo pongáis en la casa de vuestra sim. Ah, y mira, un calendario. Vamos a ponerlo más grande para verlo bien. Qué chulo. Con las carillas de todos. Me encanta. Aquí tenemos otro gozo. Ah, mira, que tiene doble. Se ve por ambos lados. Ah, mira, qué chulo. Se ve súper bien, ¿eh? Me encanta. Tenemos este gozo que, como dije antes, que viene con todos los packs de esta gente. Mira, aquí hay otro. Por si no era suficiente uno. Otro álbum. Son todos álbumes y poster. Está súper bien hecho. Me encanta. Voy a quitarlo todo, ¿vale? Para enseñaros otro grupo. Que, por cierto, yo he descargado los que conozco de K-pop, ¿vale? Que hay muchos más grupos. Tenemos también de las Blackpink. Y es muy parecido. Mira, aquí tenemos un álbum. Aquí tenemos un recortable de Jenny. Aquí tenemos de las cuatro, que están guapísimas aquí. Tenemos otro álbum. Miradlas, qué guapas. Ah, me encantan. Son hiper divinas, tío. Ah, mira, qué chulo esto. Es como un micrófono. Me encanta. Aquí tenemos un calendario más grande. Tenían muñecos las Blackpink. No me sonaba, ¿eh? Mira, un corazoncito ahí. Estos son como unas fotografías ahí súper chicas. Aquí tenemos más fotografías, más imágenes de ellas. Me encantan, las adoro. Adoro todo, en serio. También tenemos cosas de los BTS. Ya lo he colocado yo, ¿vale? Para no perder tanto tiempo. Mira, es que es chulo. Salen ahí. Es lo mismo. Sabe, es casi los mismos objetos, pero de los BTS. Mirad lo que es chulo, es que salen ahí, ¿eh? Tiene una calidad bastante buena de impresiones, ¿eh? De cómo se ven los posters y todo. Me encanta. El corazoncito este redondo raro de las caritas. Luego esto, que no entiendo qué es. Un álbum. Esto no sé si será otro álbum. Es que no me sé las portadas de esta gente. Mira qué chulo. Me encanta. Tengo también de los Big Bang, ¿vale? Que los Big Bang me gustaban mucho. Los escuchaba antes un montón. El que más me gustaba era el G-Dragon este. Aquí tenemos los peluchines, que se supone que son todos ellos en versión oso, ¿no? No sé. La taza me encanta. Mirad qué chula. Es súper mona con los ositos. Y ahí, pues, los discos, que hay 300.000 discos. Y por último, tengo a los Stray Kids, que no los conocía para nada. Los conocía hace poco porque estaban en todos lados, básicamente. Mira, los tenemos aquí. Mirad los que monos. Esto se ve así pixelado porque lo he puesto muy grande para verlo bien. Mirad qué chulas las imágenes, esa me encanta. Lo tenemos aquí, los posters, lo mismo. Vamos a escribir CM Corean. Son snacks coreanos. Puse aquí la mesa precisamente para ponerla aquí. Me encanta, son así snacks típicos de Corea. Esto lo veo mucho en los doramas. Mirad qué chulo es la salchicha esta. Esto es como arroz. La bebida esta y esto, no sé, creo que es jugo, ¿no? Se puede cambiar el packaging. Está muy guay. Me encanta. Esto no, esto es arroz. Sí, eso es arroz. La bebida la podéis cambiar. Mirad qué chulo de sandía ahí, qué rico. Esto no y esto tampoco. Mirad lo que guay se ve. Me encanta. Ahora traigo un planner, una agenda. Swatches, ¿vale? Tiene cambios de color. Me encanta, mirad. De la Blackpink. Ando de la A-Pink. Son todas así de diferentes grupos. Si lo acercamos más, en este caso se ve incluso mejor. Me encanta. Es genial, ¿eh? Esto. Ahora vamos a poner CM Stack. Stack Magazine. Que básicamente son revistas de diferentes grupos. Queda muy chulo. Mucha variedad. Me encanta esto. O sea, esto lo puedes poner aquí encima, ¿sabes? O así. Y se ve genial. Luego CMBT21. Que creo que son los bicharracos estos que tienen los BTS, ¿no? Creo. Aquí tenemos alfombrita y cuadrito. Mirad qué chuli. Las caritas. Luego el cuadrito este. Mirad qué guay. Luego ponemos CM K-Pop Decor. Son así como unos cuadritos transparentosos. Pero queda súper guay, ¿eh? Le da un toque muy guay a la habitación. Le da las Blackpink. Y hay más. Mirad qué chulo, ¿eh? Es de los BTS. Ala. CM Nen. Esto no es K-Pop. Esto es Free Casus Maximus, ¿vale? Estos son Funko, ¿vale? Tienen una pecha de swatches. Mirad qué chulos están. Son como así unas figuritas más pequeñas que los clásicos Funko, pero bueno, son figuritas. Y quedan muy guay en la habitación, ¿eh? Vamos a poner ahora CM K-Pop Bottle Decor. Aquí lo tenemos. Tiene como logos de diferentes grupos. Está muy chulo. Mirad el osito. Me encanta. Nada, esto es de decoración. Esto no es mirad los BTS. Los voy a dejar así. No utiliza ninguna. Esto es de pura decoración y ya está. Y por último, traigo algo, tío. Que es otaku por exigencia. La clásica almohada de waifus. La tengo en versión de pie y en versión tirada ahí, ¿vale? Yo quiero comprar una cama de matrimonio. Y lo podéis poner ahí en la cama. Para que sea más realista. Me encanta, me parto. Ya me te cuidas ahí. De diferentes chicas de estas de animes y eso. Mirad la que mona esta. Ay, mirad la Hatsune Miku. Que hace poco la hice, aprovechando de hacer spam, ¿eh? Que la hice en los sims. La versión de pie es igual. Trae los mismos diseños, los mismos personajes, ¿vale? Y bueno, y hasta aquí creo que ya no me dejo nada. Si no, cualquier cosa lo pondría abajo en la cajita de descripción. Espero que os haya gustado muchísimo todo esto que os he traído. Todos los sexelinks los vais a tener abajo en la cajita de descripción. Si os ha gustado, dadle a like. Suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente videíto. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!